Nuestras conversaciones fueron muchas, hablamos de tantas cosas menos de amor Tú tenías mucha ilusión dentro de tu corazón, con tu mirada lo decías todo Yo sin poder descubrir que en tus ojos y en tu mirada estaban los corazones, era el tuyo y el mío Te digo me faltó valor para corresponderte, mi alegría era verte cada día Te respeté, sabía, lo tenías a él, aunque a ti no te importaba No me di cuenta, estabas enamorada No me di cuenta, también estaba de ti No me di cuenta, porque no lo dijiste No me di cuenta, hoy tenemos que sufrir No me di cuenta, hoy tenemos que sufrir El hecho de ser mujer, una viejita expresa los sentimientos Tómalo en cuenta para otra oportunidad Si lo sientes, dilo por favor